Te conocí en una playa tranquila de Bayao, mi fe Me enamoré así y supo en el momento lo que eras para mí, oh para mí En la playa, somos tú y yo gritando, no te vayas, haga el corazón En la playa, somos tú y yo gritando, no te vayas, haga el corazón En la playa, somos tú y yo gritando, no te vayas, haga el corazón En la playa, somos tú y yo gritando, no te vayas, haga el corazón En la playa, somos tú y yo gritando, no te vayas, haga el corazón No te vayas, haga el corazón Te conocí en una playa tranquila de Bayao, mi fe Me enamoré así y supo en el momento lo que eras para mí, oh para mí En la playa, somos tú y yo gritando, no te vayas, haga el corazón En la playa, somos tú y yo gritando, no te vayas, haga el corazón En la playa, somos tú y yo gritando, no te vayas, haga el corazón No te vayas, haga el corazón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!